Stay in the light, stay in the light, uh, 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 se me pasaron las cucharadas de café esta mañana El PRI y el PAN se quedaron sin poder por su propia culpa, por descarados, por confiados Porque la soberbia los llevó a pensar que jamás podrían quitarlos de la silla presidencial A la que seguramente ya le habían grabado por detrás las siglas PRI y PAN Se sentían tan seguros de ellos y de sus tácticas para permanecer ahí Y que nunca se imaginaron que podría llegar alguien a quitarlos de ese puesto Su descaro fue tal que no les bastó apropiarse de algunos recursos que no eran de ellos a escondidas No, llegó un momento en que lo hicieron a la luz del día y a los ojos de todos Y pensaron que con darle moche a algunos cuantos podrían garantizar un poco de impunidad y de silencio Cuando menos hasta que dejaran ese sexenio Oiga presidente, ¿no se le hace como que nos van a cachar? Claro que no Videgaray, ve y dales unos billetillos ahí para que se caigan Si hubiera unas olimpiadas de descaro, sin lugar a dudas el PRI sería campeón mundial Fue precisamente el Dream Team de Peña Nieto el que en esa famosa foto maldita Logró captar a casi una decena de gobernadores de ese sexenio Especialistas y con toda la actitud de apropiarse de lo ajeno en cada uno de sus estados Los estados más saqueados fueron Coahuila, Veracruz, Sonora y Chihuahua En cada uno de sus estados, encubiertos por el mismo presidente Peña Nieto, hicieron alarde del valemadrismo que los caracteriza Y por supuesto se sirvieron con la cuchara más grande Inventando e inflando gastos y triangulando recursos con empresas Fantasmas En fin, en algún momento estos dos partidos perdieron el piso y se animaron a arriesgar todo Sabiendo que venía un López Obrador fuerte como una ola gigante Y que seguramente les iba a arrebatar la preciada silla presidencial Es por eso que en el sexenio de Peña Nieto cargaron con cuanto pudieron Hasta las cucharas se llevó Peña Nieto Sabían que difícilmente se les iba a dar una oportunidad igual Las consecuencias y el desenlace de esa novela ya todos la conocemos A excepción de Coahuila, los otros dos gobernadores ya se encuentran calentando una cama de cemento Con todas las comodidades que implica estar encerrado en un cuarto de 4x4 No, ¿cuál? ¿de 2x2, no? ¿En qué momento olvidaron que ser gobernador y presidente de la república era para ayudar a los más necesitados? Y es que a estos gobernadores no les bastó lo que podían agarrar del erario Incluso fueron capaces de tener negocios con delincuentes para tener un ingresito extra Aparte del que ya tenían En pocas palabras, estos canijos no tenían llenadera Pero como a todo el que obra mal le huele feo el tamal No, así no iba, ¿verdad? Estos gobernadores finalmente recibieron su merecido y aprendieron una lección que jamás olvidarán No debes agarrar lo que no es tuyo No debes agarrar lo que no es tuyo Ya déjenme salir, ya entendí Ya quiero volver a gobernar Veracruz Suscríbete Suscríbete ¡Suscríbete! ¿Ya te suscribiste? ¿O aún no lo has hecho, pequeño? Tienes que suscribirte Ya estás en el canal, ahora suscríbete ¿Pero por qué me tengo que suscribir? Pues porque simplemente no vas a encontrar un canal como este Donde te den noticias de política tan originales Por eso hay muchas cosas más Tienes que suscribirte a este canal Punta Baby Aquí está It's ok ¿Ya te suscribiste?